Hola, yo soy Reno. Yo soy Ruben. Estás viendo Black Metal Muffin. Te pido por favor que le des like, comentes, compartes, te suscribas y push a esa campana. Redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Así es. ¿Por qué no es tan alegre el producto? Oye, pues ya, lo que yo me imaginaba que nos íbamos a tardar más cuando estamos logrando en un corto tiempo. Dos mil suscriptores. Dos mil y tantito. Pasaditos apenas. Pero es que por eso yo decía que nos íbamos a tardar más porque hace un año, ¿cuántos teníamos a estas alturas? 400. 400 cumplimos creo que la semana que cumplimos un año. Sí. Y ahorita ya tenemos dos años, ya tenemos dos mil suscriptores, entonces creo que estamos haciendo bien las cosas. Sí. O le caemos bien a la gente. O le caemos mal también. Ah, eso es muy importante. Muy importante. Muy importante caerle mal a alguien para que te vean. Claro, para lograr todo esto. Sí. Como quiera, muchas gracias a los dos mil y fracción que tenemos ahorita. Invita al que tienes ahí a un lado ahorita, si estás solo, pues mándale un WhatsApp a alguien para que se suscriban, porque esto pinta bien. Así es. Y como quiera, no se van a librar de nosotros muy pronto. No, claro que no. Vamos a seguir aquí poniéndoles borro. Sí, claro. Mientras se pueda, aquí vamos a andar poniéndoles borro. Tomando un saludo de todos ustedes. Saludos, amigo. Saludos. Entonces, ya saben. Dos mil suscriptores, muchas gracias. Dos mil muffiners. ¡Ay, qué pinche bravo! ¡Eso es payaso, amigo! ¿Cómo que pierdes con tus frases domingueras miláneas, como quieras llamarlas? Pues sí. No, un agradecimiento realmente a todos ustedes por ayudarnos a llegar a esta pequeña meta, pero pues ya llegamos. ¿Verdad? Sí. Como les digo, se me hizo en un tiempo un poco corto. No era... como que no era lo que yo tenía pensado a estas alturas, a como habías empezado el año pasado. Claro. Pero pues ahí vamos, vamos bien. Espero ya el próximo, el próximo año, para el tercero tener este... Medavillón. ¡Ay, hijo de su madre! Algo tenemos que hacer para lograr eso. Pero, lo veremos. Así es que, dos mil es buen número. Pero nada de shows Chip and Dale aquí, güey. ¡Ay, no, no, no! De esos bujos y la madre. No, pelear, no. Ah, pues entonces nos vamos a tardar un poquito más. Yo era lo que quería, tenía pensado. Yo había comprado mi tanga. Todo, güey. Todo el kit. Con tifaz, güey. Policía sexy, güey. Bueno, lo tiraré. Muy bien. Pues esto va a seguir andando. Vamos a seguir sacando nuevos videos, nuevas secciones que estamos pensando en ellas. Sugieran lo que quieran. Ándale. Era lo que les iba a decir. Sí. Sugieran lo que quieran, lo que quieren que hagamos, que platiquemos y, bueno, pues vamos a estudiar las propuestas. Claro, claro. Entonces se trata también. Digo, el canal también es para ustedes. Y estamos abiertos a sugerencias y nosotros se los vamos a... ¿Cómo se dice? Los vamos a plasmar en un video. Correcto. Muy bien. Ok. Muchas gracias. Y, pues esto fue todo por hoy. En el agradecimiento por los 2,000 suscriptores de Black Metal Muffin. Yo soy Reno. Yo soy Rubén. Hasta la próxima. Bye. Jejeje. Ahí se llama, güey. ¿Cómo se llama? Ay, güey, no sé, güey. ¿Qué nombre tenía en su... Ah, pues, Quidamoo? Entonces no tengo la mena. Mucha idea, güey. Bueno, por favor... Está chido. Te, bueno, voy a salir un hueco ahí en los cuerdos, para que tenga una bootsja, en el abdomen. Sí, güey, claro. a lo que es.